¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tenemos en el taller esta camioneta, es una Ford Mazda año 2001, es igualita a la Ranger, nos está arrojando un código que es el P0301, se refiere al cilindro número 1 que no está presentando la chispa, tiene un misfire, a la camioneta le lavaron el motor, estaba trabajando perfectamente bien, le lavaron el motor a presión con la Karcher y resultó esta falladera. Se mueve un poquito el motor y nos presenta este código de falla, bueno tenemos la luz de check engine encendida, procede a revisar con un estetoscopio el click, que hagan click los inyectores y vamos a orientarnos cual es el pistón número 1 de la camioneta. El pistón número 1 de la camioneta teniéndola de frente es el primero de este lado, es 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y el orden de la bobina es 1, 2, 3, 4, 6, 5. Entonces los cables ya se los cambiaron, son nuevos y vamos a proceder a verificar la bobina, ahorita por suerte tengo otra bobina de sobra, entonces lo que vamos a hacer es colocarle la bobina que tengo de sobra para ver si se le quita la falla. Esto es porque tenemos la refacción a la mano y si no pues empezaríamos a checar con la lámpara estroboscópica el disparo de la bobina número 1 que también lo vamos a hacer. Y bueno ahorita regresamos y les muestro como hacerlo con la lámpara estroboscópica. ¿Qué tal amigos? Vamos a checar los disparos de la bobina, el pistón número 1 que es el que nos indica el escáner que está fallando, tenemos nuestra lámpara estroboscópica y vamos a interceptar el cable de bobinas número 1 que es este. No tenemos ninguna luz lo cual indica que esa torre de esa bobina no está trabajando. ¿Ya vieron? Vamos a seguirnos con el cilindro número 2. El cilindro número 2 sí está trabajando, podemos ver esa luz que está destellando, son los disparos de la bobina para ese cilindro, es el primero y el segundo, ese es el segundo. Y vamos a probar el cilindro número 3. Ese es el cilindro número 3. Está disparando. Ese es el cilindro número 4. Acuérdense que este tipo de bobinas nos está disparando por cilindros pares. El 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Entonces la torre número 6 o la buquía número 6, el cable de la buquía, de la sexta buquía no está trabajando tampoco. El 5 sí está trabajando. Y el 6 también. ¿Qué quiere decir? Que la bobina está dañada. Sufrió daño. Ahí vemos cómo está disparando la bobina. Pero en el 1 y en el 4 no están disparando. Este es el 4 y este es el 1. Y no están disparando. Bueno, vamos a que procede. Vamos a instalar la bobina que tengo de sobra en el motor. Y el motor debe de emparejarse y debe de desaparecer el código de falla. Bueno, regresamos. Gracias. 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 Gracias.